Venga, vamos a comenzar con el eventito este de las guerras etéreas que nos quedamos en la mina principal, ¿no? Sí, nos quedamos en la mina principal y tenemos que ir a hablar con Marzo, que está aquí, para continuar la misión. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir a una zona de máquinas, o sea que los soldados ahí deberían ser buenos. Vamos para acá. A ver qué tenemos que hacer hoy. ¡Yahoo! Habla... es igual que Venti. Zona de la victoria, a ver, vamos allá. A ver ahora, desde aquí. Son como los orífonos, no es tan mal, la verdad. A ver, el calor no ayuda, pero no es tan mal. Yo como tengo las orejas pequeñas, tengo la cabeza grande y las orejas pequeñas. Pues no me incomodo. Da un poco de calor, eso sí, obviamente. A ver, derrota, ta, 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 hay. Cuatro espíritus, cinco contendientes y ya sabe cuántos cofres. Vale, pero los del... yo no sé qué enfrentamientos tendremos aquí. Es que no lo vi bien. Sigue soñando, payaso. Mira, topa. Hasta se queda... nos regala la bola de pelo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. O sea, por aquí no hay nada, ¿no? Vale, no es perfecto. Primero te voy a preguntarle. Vale, que hacerlo con las... con las manos. Se pira. Topaz. 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 Topaz-sama, fanclub no memba. Calera no sizen o saquen hohoho. Vale. Es un poco raro esto de la mina, ¿eh? Vale, ¿y cómo saco la araña? Vale. Lo que no entiendo es por qué quieren que matemos a la gente con una explosión. Son un poquito dramáticos, ¿sabes? Vale, hay humanos. Eso puede ser un mal rollo, ¿eh? Porque yo hago máquinas. No muchas, pero yo... A mí me ha gustado mucho este evento, la verdad. Sacamos dos más. ¡Boomba! A ver, cuando les llegue el turno van a tener... Exactamente, les va a bajar mucho la vida. Bien. Soldado que tiene una renta. No tenía este, en serio. Aquí hay un cofre. Aquí hay un niño. ¡Hola! Y me ataca con su soltadito. Montones soltados. ¡Ah, qué asco! Vamos a ver de pegatinas, todo lo que podamos. Ya se está curando bastante ahí al robo. ¡Mi madre! El focus. Ah, en realidad... No van a aguantar más tu turno más. Van a morir ya. A lo mejor ese sobrevive. Tampoco. Poca cosa pueden hacer. ¿Esto qué es? Al atacar disipa un efecto positivo del objetivo. Si se disipa un efecto positivo, me da el daño de este ataque. Bueno, está bien. Puedes ponérselo al chancho para que dispeleen área también. Claro, está guay. Son los cascos que me regaló Jay. Me los regaló él. Hay que usar una araña ahí. Ahí está. La verdad es que sí. Matar gente no suele ser un acertijo muy normal. Pruebalo, Luis. Prueba eso. Prueba eso. En realidad el siguiente turno ya se mueren ya. Las manos pajeras no son rivales para mí. A ver... No veo ningún cofre más. Repiten siempre lo mismo de... Tienen que estar cerca. Pensaba mirar a ver un poco, pero no. De hecho, no deja ni avanzar. No puede tener un paso hacia adelante. Tienes que ir con la araña. ¿Se da la vuelta o algo? Este se da la vuelta ahí. ¿Vale? Vale, yo creo que se lo todo va a hacer. En plan, hacerles el engaño ahí por detrás. Poco cofre veo, eh. Poco cofre estoy viendo. Poco cofre estoy viendo. Cállate, coño. ¿Te gustan los audífonos? Están estrenados hoy. Poco cofre. 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 Ahora vienen las piezas. Casi. Casi palmo. El combo está guay Y ahí le meto el dildo exactamente El robot gordo mamadísimo está muy bien El Aurumata está muy bien Y el combo que estamos usando está súper chetado Me lo recomendaron por Youtube y estaba súper guay Me ha gustado Y aparte es muy molesto con los enemigos Que a veces llega el turno se le quitan un cuarto de vida Vale, hay tres combates ahora Todo seguido Nos va a pegar un montón Qué molesto es No, 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 no Juego Que esto es todo OP, que te cagas Muere Fuera Fuera Está muy OP este combo Lo llena de porquería Y se mueren rápido Tras usar la vida definitiva El portador reja una cantidad de PV No está mal Por si no quieres llevar al cerdo En un equipo así tal Qué pasa Alaska, bienvenida A ver si ahora aguantando Lo sacamos Ahora van a por el chancho Turno adicional Esa cosa le da un punto de habilidad seguro Seguro Tiene que darle un punto de habilidad No, déjame teren Tiene sentido Cuántas puntuizabilidad tiene en el tío. Estos videos se mueven rapidísimo. Tengo una máquina aguantando podemos. No se muere el cabrón. Ahora si. El robotín este. Ha sido útil. El leoncito ese ha sido útil. Si, el chancho está rotísimo. Reduce en gran medida el ataque y aumenta en gran medida los pv máximo. Nos interesa eso en este por ejemplo. En plan. Le quitamos ataque. Y que está ahí por pulizando. Yo lo veo la verdad. A ver. Aumento de moral. ¿Cómo que aumento de moral? Aumenta meta. Yo tenía entre 100.997 de vida. Hay dos para nosotros en menos el estudio lo verino. ¡Suscríbete por el desierto! ¿Qué pasa? Otro Pego una mierda que se pone un escudo Mira que a este le pone una carga más a esa mierda Ya se van activando todos ya Auto explosivo Me acaba de reventar en un segundo Pego una automática Me reventó En un segundo No creo que podemos sobrevivir El manos Hay manera que se va a liar aquí Hay manera que se va a liar aquí No, no, esto no se puede hacer Porque El problema que tuvimos aquí Es que las manos no las matamos a tiempo Porque teníamos a este bicho Y este bicho no venía a cuento ahí Ahora sí deberíamos poder Con este señor A ese sí Porque tenemos daño adicional Y las manos caen Entonces si la mano explota Le hace daño a ellos No sé lo que hace Pero yo se lo pongo Mira que quita Lo que quita a las máquinas Mira, mira Pumba Quita un montón Los soldados de alrededor No son un problema El problema es el grande Cuando invoca Pero me sorprende Lo que pega El soldado de apoyo Lo puedo aguantar Si mata al grande Exactamente Qué diferencia 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 No me suelo afectar Cofre grande Al entrar en combate Reduce la energía requerida Para la habilidad definitiva en un punto La energía puede reducir su máximo en dos puntos Esto es el truco De Esto es el combo De Con el cerdito Esto te lo quitas Vale Se lo pones a este Le ponemos el de que Empiece con tres puntos Exactamente Esto Y a este Le quitamos la reparación automática Y le ponemos lo de que Bajamos el coste A dos puntos Entonces Nada más empezar cada partida Se supone que sea cada combate Le podemos invocar Ese es el rollo Y el chancho Acá ha perdido uno A ver Vamos a buscarle alguno Que meta debuffos O algo En AOE A ver Esto es para disipar Turnos adicionales Nada Si el objetivo Tiene ataques negativos Le hace más daño Esto nos puede servir Para pegar en AOE Para curarnos Vamos a ponernos lo de Para pegar en AOE Porque total Algo de daño vamos a hacer Oye por cierto Me estaba metiendo por aquí A ver que tal la idea Que tengo Esto haces así Lo pones aquí Esto haces así directamente Se activa Se adelanta la acción Y abusas Vamos a hacer eso Me encanta acabar esto Y el primer turno Les abusan Y ahora Cuando llegué Su primer turno Mira Su primer turno Eso Son prácticamente FK Loco Está muy bien Hola Wonder ¿Qué tal? Hemos conseguido El vagabundo Aquí está El que no entendemos Lo que hace Pero ahí está Creo que había otro Lo pudimos haber conseguido Aquí detrás Adelantamos Acción Esta es la misma Historia Antes Estamos te voy Pumba Fuego Pumba Fuego Pumba Pesadilla Pesadilla este combo Pesadilla este combo El que asco Respondiendo a todos A todos los peces Cada vez que un pez Hace algo Sale él Y pega Incluye el grande Pero no tengo muy bien Lo que casa Pero no tengo muy bien lo que casa Metal Gear Han servido para algo Vamos para acá Otra manito Felicidades Mirror Vamos a ver Vamos a darlo Automático A ver como las manos Estas me intentan matar El caballero con escudo Es una pasada Es una pasada Esto de que esté contraatacando Todo el rato Es una pesadilla Hasta con automático Hicieron medianamente Las cosas bien Aunque creo que le alio Un poco al artillero Como siempre Me aburre mucho Esto de estar explotando Cosas Ya este evento Ya me está cargando Es muy pesado Este mapa es largo Como se nota que es el último Como se nota que es el último mapa Que es súper pesado En plan Se tira en lo más grande Aquí Ok Ni el anuncio en el móvil Como los revienta esto Y el chancho ahí reventando también En área, así me gusta el chancho A ver, recogimos el cofre Todo otra vez El evento ya me está aburriendo El rollo de la carretilla, el rollo de coger Las bombas y tal, se llama Quiero acabarlo ya Tanto rollo para llegar a este pavo Tu percepción es la otra sombrosa Empréndate al aspirante El aspirante está abajo O sea, siempre estuvo ahí Estopa Estaba O sea, estoy en cuenta Estaba 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 No sé de quién habla, ¿sabes? A ver, podríamos empezar haciendo daño de área o metiendo en prisión a este tío. La mano me preocupa, pero me preocupa más el gordo. Dios, lo que le acaba de pegar. Lo que pegan, ¿eh? No es normal. ¿Qué demonios? Mi madre, lo que pegan, ¿eh? Lo que pegan, ¿eh? Jolines. Lo que pegan, ¿eh? No se muere. Muere el siguiente turno. No se pudo. Giovanni es uno de los más fáciles que nos habíamos enfrentado. Esperaba a matar. Esperaba que fuera más difícil. ¿Serán todos más? Ah, pues el campeonato es nuestro, venga. Vaya, tenemos otro aspirante. Nos queda un espíritu y un contendiente que seguramente estén poco después. Pero ahora ya podemos subir esto al 6. Ya están al máximo ya. Ya no vamos a encontrarnos nada más fuerte. Vale. Ahora bien, ¿dónde está la marca? Aquí arriba. ¿Me puedo teleportar? Sí. Vamos a ver que aquí hay algo. ¿Será que está abajo? A lo mejor es eso. Ahí está el espíritu. Ahí está el contendiente. Y nos falta también... No, no nos faltan tesoros. Nos falta eso. Ya está. El contendiente este de aquí. Y el espíritu de arriba. Y ya estaría. A ver, yo estoy entre topas y silver, wey. Sinceramente. Son los dos que... Son los dos que me suenan. Porque no nos hemos enfrentado a ninguno de los dos. Entonces... Podría ser. Aparte, tiene que ver con la tecnología que se usa. O sea, la tecnología que usan para... Para los hologramas. Es una tecnología que usa silver, wey. O sea, nos podemos hacer un tanque. Mola. Tres tíos de estos, wey. Ahí está. Muy bien. Muy bien, eh. Ahí, ahí, ahí. Pumba. Esto fue lo de... Lo fue a deletear. Está rotísimo el cañón, tío. Y antes pegaba mucho más. Que ahora. Lo que pasa es que lo bajamos un poco. Hay otro aquí. Y arriba está el espíritu. Yo los mato todos por si acaso. No sé si luego me van a hacer falta los cupones. Es probable que luego nos hagan falta. Si queremos tener todos los bichos al 6. Que obviamente no creo que los quiera tener todos. Quién sabe. Vamos a dan acciones adicionales ahora entre ellos para morirse. Solo para quitarse vida, ¿sabes? Me los regaló Jay hace unos días y me llegaron hoy. ¿Qué pasa, espíritu supremo? A ver, me había olvidado que eran dos. Que siempre te ponen dos. Me van a ir bien los... Los estos, los pececitos para los invocaciones. Me van a ir bien los. ¿Verdad? Se voló Gameboy era. Foto de presión. 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 Fuera. Tres pescados ahí. ¡Pang! Que fácil el estilo de los programas. No me suena. Insignia de la máscara. Ahora ya tenemos todo, ¿no? Tenemos todo. Y los cofres también están todos. Correcto. Todo hecho. Pues vamos a salir. Confirmamos. Vamos a aprovechar e ir a hablar con el estudio de la mesa para que note los premios que nos tocan. Los premios no, a ver. Sí, no. Exactamente. Ahora habría que ir a la celebración esta, pero... Pone que es aquí. Ah, no, vale. Porque están en el hotel esperándonos ya. Vale, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir al antiguo campo de esto. Para recuperar las cosas, cobramos las recompensas. Todas las que tengamos pendientes. Primero con este. Con Barry. Que me dará un espíritu, supongo. Atrápalos ya. Creo que ya los tenemos todos, ¿no? Recompensas aquí. A ver. Exactamente. Cobramos. Y de espíritus etéreos. Creo que ya están todos, me parece. Creo que ya los tenemos todos. Eh... ¿Nos queda algo más que cobrar de recompensas? Seguro que sí, no las he visto. Sí, aquí. Perfecto. Y más cositas. Pues de locos. Y ahora nos queda el gran torneo. Y también, obviamente, los hipervínculos que... Imagino que eso es hacer los del tirón ya. Vale, hacer los dos hipervínculos que quedan. Eh... Y luego al final hacer el final del torneo como parte final ya. Estas serían las recompensas que hay, no hay más. A ver, bueno, si hay algo más que cobrar por aquí. Ahí estamos. Y... Ya estaría. Hasta el 10 y hasta mañana ya no hay más. ¡Gracias!